quién es bonham el trainee de kpop más famoso de tiktok desde la aparición de tiktok muchos idols de kpop se han dirigido a esta plataforma para poder conectar de otra forma con sus fans uno de ellos es bonham el trainee de la agencia fn entertainment que enamoró a todas por su naturalidad y divertida personalidad si ya has visto vídeos de este trainee te dejamos algunas curiosidades de él para que lo conozcas mucho mejor número 1 bonham cuenta con más de 2 millones de seguidores en tiktok a sus cortos 21 años el joven se ha ganado la fama mundial gracias a esta aplicación pues su perfil está lleno de challenges y bailes con los que demuestra su talento número 2 el trainee prometió a sus fans que usaría el audio de que usaría si eres un idol de kpop cuando sea su debut oficial número 3 a pesar de que aún no debuta como idol ya ha estrenado algunos singles como ashes y sun's up pero está próximo a lanzar the awakening número 4 las canciones que ha lanzado como singles previas a su debut han sido escritas íntegramente por él número 5 bonham se ha declarado fan de los chicos de bts y straight kids es decir es decir es un army y este es más tiene sus propios valles de bts y un cook y de straight kids es también y está listo para pelear con ellos número 6 le apasionan los videojuegos y utiliza twitch para poder conectarse con sus fans gamers su canal de twitch lo puedes encontrar como arroba bonham fm donde tiene más de 70 mil seguidores número 7 como buen neoyorquino es un amante de los hot dogs y las pizzas además no puede empezar su día sin un buen café americano número 8 durante una transmisión en vivo el trainee contó que su empresa le prohíbe mostrar las piernas en especial cuando usa shorts número 9 del mismo modo en el mismo live compartió con sus seguidores que sufre de colesterol alto esto lo descubrió en un chequeo de rutina número 10 en 2020 bonham se reveló como miembro del grupo predebut mont arena grupo con el que espera debutar cabe señalar que puedes encontrarlo en tiktok como arroba bonham fm y en instagram como arroba mont y un abajo arena